Hola mi gente, aquí la Doralis, ya se la saben, temita que sale, temita que hablamos, así es mi gente, así es, ya saben, no tenía yo nada que hacer y me puse a hacer videos. Mi gente, muchísimas gracias por todo su apoyo, aquí lo que sale, la Doralis lo habla de corazón, de la experiencia, el mensaje le va a llegar al que le tenga que llegar, la pedra al que le tenga que caer mi gente, así es. Si a usted no le gusta lo que está escuchando, lo que está mirando, pásale, búsquele, hay más contenido. Ay mi gente, del aborto, ¿qué opino, qué digo del aborto mi gente? Pues es una vida, una vida creada, creada, sí, o sea que la están, la crearon, la hicieron, le dieron luz. Entonces, ¿qué pasa? Que el aborto, yo lo voy a decir a como yo lo miré, a como yo lo viví, porque pues sí, es algo, tiene pues varias etapas, pero todo empieza, desde donde empieza, desde las relaciones, desde que pues. Pues sí, pues desde que tenemos relaciones, ¿verdad? Todo empieza desde ahí y hasta un poquito antes. Se los explico, ¿por qué? Porque todo, todo tiene un por qué, y a quién, y cuándo, y dónde, ¿verdad? No todas las situaciones van a ser por decisión propia de tener relaciones. Voy a aclarar, pues sí, relaciones a la fuerza, relaciones a la fuerza, porque luego estamos con nuestra pareja y no queremos estar con esa pareja, pero pues esa pareja quiere y pues son a la fuerza, ¿verdad? Así le vamos a poner, le vamos a poner, abusos, así es, también hemos llegado a eso, o por riesgo de la vida, o sea, ya sea que tú por tu salud, pues no puedas llevar a cabo, pues, un embarazo completo, ¿verdad? Las interrupciones, pues, porque igual a veces el bebé, pues, no va a tener una calidad de vida, o sea, porque pues viene malito, lo que sea, o sea, por eso les digo que para cada situación hay cada cosa, sí o no, sí o no, ahí está. Pero al final digamos que es una vida, ¿ok? Nos regresamos, les voy a poner un ejemplo a lo que yo viví, a lo que yo vi y a lo que yo pasé. Mi gente, nosotros no pedimos, nosotros no decimos, ay, abúsame, ¿no? Y a nosotros está el decidir, porque a veces son tramas que nos quedamos, ¿verdad? Pero a veces está bien, tú llegas a tener tu terapia, a veces no la llegas a tener, pero tú sabes que, pues, hay otras opciones como es el dar a la adopción, este, pues sí, ¿verdad? O sea, tú llevas tu embarazo y, pues, ok, no, no me siento preparada, ok, llevas a cabo tu embarazo, pero das tu bebé en adopción. Mi gente, aquí en Estados Unidos, si tú decides que no quieres ser cargo de tu bebé, tú lo puedes, hay estaciones en el hospital o en las estaciones de bomberos, donde tú puedes dejar a tu bebé anónimamente, así a alguien donde, pues, sabes que le van a dar los cuidados, ¿me entiendes? No, no más hagas de que los, hay, ha visto casos de que los tienen y a la basura, mi gente, no, oye, oye, no, tampoco, pero, oye, cada quien, es nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras consecuencias, ¿sí o no? Ahí está, ¿qué es lo otro que pasa? Desafortunadamente, a lo mejor la naturaleza lo puede, a mí me pasó, mi gente, podemos perder a un bebé a lo natural, lo hemos pasado. Ahora, que si ya lo estás haciendo por una solución a algo, porque se está mirando mucho en esta generación, porque ya, que porque la relación no funcionó con el vato, o porque nada más fue una noche y quedaste embarazada y se te hizo bien fácil, vámonos. Y a los dos, tres meses, otra vez pasó lo mismo y, ah, ah, otra vez, vámonos. No, porque estoy muy joven y ahorita no puedo, pero pues ya, vámonos. Cuando tú tomas una decisión así, mi gente, eso ya es otro nivel. Pero lo vuelvo y lo repito, cada quien su vida, cada quien sus decisiones y cada quien sus consecuencias. Sea aquí, sea donde sea. Pero, si tú ya sabes que estás en una relación tóxica, donde te están poniendo los cuernos, donde nadie, si mire, tú no sales, y que hasta que el otro, y que por... Y todavía crees que por tener un hijo, un bebé, vas a solucionar esa relación, y al final no te funcionó, y al final, ¿qué dices? Ah, pues, nos deshacemos. ¿Cómo, cómo ahí les ayudamos? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y cada quien su cuerpo, y cada quien su vida. Amén a eso, yo no, ¿verdad? Simplemente que también está lo otro. Ay, ay, que como nosotros, como humanos, como mujeres, o sea, porque no todos tienen la dicha de ser mamá. Pero, pues, el amor, el amor que es de un hijo, o, pues, que nosotros le podemos brindar a alguien más, mi gente, no nada más es de sangre a sangre, nosotros podemos adoptar a niñitos, a bebés que lo necesitan, a adolescentes, a niños. O si no es así, nosotros, se mira muy mal de que las mujeres digan, ah, pues, si yo no quiero tener hijos, no quiero tener hijos. Pero la gente te lo está... No, ¿cómo que no vas a tener hijos? ¿Y quién te va a cuidar con este viejito y esto y lo otro, que no sé qué? A lo mejor para su vida de ellos sí funciona, pero a lo mejor para ti no. Y eso está bien, eso está bien. No vas a traer vida al mundo para hacerla sufrir, no vas a traer... Si tú no sabes que estás... Es un ejemplo que pone la Lisbeth Rodríguez cuando ahí está haciendo sus entrevistas en Infieles. Buscando Infieles, algo así se llama. ¿Qué pasa? Les dice, güey, si no le alcanza para el gorrito, ¿qué te hace pensar que le va a alcanzar para un chamaco? A mí, si no le alcanza para el gorrito, ¿qué le va a alcanzar para el resto del mariachi, de la fiesta, de todo? Pues no. Ahí hay que tener conciencia, pues, mi gente. Ahí hay que decir, oye, pues si no te estás cuidando, oye, las enfermedades igual. No, no te atacan hijo, mi gente, te atacan hijo. No, no. A mí me podrías decir esto el otro y rezar. No, 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 no. No, no. Primero es lo primero. La salud. Hay que cuidarse. Bueno. Bueno. Ya. Estás bien enamorada, lo que sea, lo que haya dicho, lo que sea. Pues ya. Y eso ustedes lo dicen. Y mi mamá, pues ya la dejó, ya esto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Ya tengo cinco y uno más. No, pues no. No otra. Te entiendo tu decisión ahí. Pero pues igual no manches. Ya sabías de qué relación venías o cómo pasaron las cosas y ahí vas otra vez, y ahí vas otra vez, y ahí vas otra vez. Pero ¿qué pasa? Es nuestra vida, es nuestras decisiones, es nuestro cuerpo, son nuestras consecuencias. Y la situación no va a ser la misma para todos. No lo va a ser. Simplemente que hay que ser adultos responsables y saber dónde la estamos regando para hacer esos cambios, mi gente, y no volverlo a hacer. Que si queremos ganar amor y recibir amor, sí lo podemos hacer con los niños, con los animalitos, con las plantitas, con lo que a nosotros nos dé felicidad y amor y paz. Háganlo. Pero si ustedes están sabiendo y se les queda aquí en su conciencia que ya lo están haciendo solamente por el no batallar, por el qué dirán, pues allá ustedes, es su vida, es su cuerpo. Cada situación es diferente. Cada conciencia es diferente. ¿Sí o no? Ahí está. Ahí está. Así es que mi gente, así se los dejo. De todo aprendemos. Y lo más bonito es la vida. Hay que vivir. Hay que dar la oportunidad de vivir. Porque todos venimos con una misión. La llegamos a completar. O a veces no la llegamos a completar. Pero, dejamos un aprendizaje, nos llevamos un aprendizaje. Así es simplemente. Todo es un ciclo. Todo es un ciclo. Simplemente que es a lo que uno quiera, a lo que uno esté pasando por la situación. Y ya. Pero si hay cosas, hay que hacerlas, hay que hacerlas de corazón, de amor, tomar esas decisiones desde el corazón. Y a lo bonito, a lo que se venga. No nada más crear vida por crear vida. No, mía. No. Así es que, que tengan un bonito día, un bonito mes, un bonito año. Chao. Chao.